La palabra de bendeciría que vaya todo el tiempo su alabanza, estará de contigo en mi boca. Estoy agradecida con Dios por estas puertas que se abren para hablar de su palabra, hablar de sus maravillas, entonces, hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, lo más importante, pues, venimos a la casa de Dios para aprender. Y lo que aprendemos nosotros, hermanos, hay que ir allá en el punto donde andemos a contar, a contar, a contar lo que escuchamos. Así es, pues, gracias a Dios, hermanos, gracias a todos los pastores por estar en este lugar. ¿Qué bendición? Fue en 1900, entonces, 87, yo creo, 88, por ahí. Yo tenía ahí como de dos, como de tres años, ¿sí? Sí, yo andaba buscando trabajo y me dijo, oye, anduve en tantos lugares que Dios me mandó, me llevó ahí a donde se dan las líneas. Y yo había ido a la iglesia porque me casé con una persona que dijo que era cristiana, yo cuando llegué aquí. Y no había más sostenible que la iglesia. Y resulta que en el trabajo se ponían a leer la Biblia y ahora, imagínense, la palabra que me dio por aquí, por acá y por todos lados. Y la señora ahí, la hermana, que no, que bien vestidas, con marca larga y que con él, y con trabajo yo había ido desde el primer horario, y luego leyeran las palabras, y me decían, y me decían, oye, y luego a trabajar, y luego llegamos aquí, pues no puedes trabajar, pero pues no hubo un tiempo muy especial. Y ustedes muy unidos toda la vida, ellos se van a comer su noche a su casa. Y se llevaba hoy, mi madre que vives aquí, y ahora yo me voy a hacer este, ya es muy lejos, pero aquí estamos. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios es fiel. Él tiene sus planes, nosotros hacemos planes, pero el Señor tiene otros planes en nuestras vidas. Y así, a través de ese trabajo, hermanos, ahí la semilla se centró, y ahí pude conocer el amor de Dios, y ahí por todo, por todo, por todo, se puede penetrar esta palabra en mi corazón. Somos instrumentos de Dios en sus manos. Amén. Entonces voy a pedirles que abran su Biblia. Segunda de Reyes 4. Del 15 al 18, luego vamos a ir hasta el 36. Vamos a leer un poquito, algo bastante. Segunda de Reyes, capítulo 4. Si gusta ponerse de pie, o así como está, como ustedes quieran, porque va a estar un poquito largo. Amén. Las palabras de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así. Dijo entonces, llámala. Y él le llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás tu hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas lula de tu sierva. Pero la mujer consiguió y llevó a los hijos en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los serabores. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces, perdón, ella entonces subió y le puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, me ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las almas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en el varón el asma y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo digiere. Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte carnero, y cuando el varón de Dios le dio derechos, dijo al criado, y sí, he aquí la sonamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a mí? ¿te va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies y se acercó y así para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi señor, no dije yo que no te volvieras de mí. Entonces dijo él a Jesús, sinye tus locos y toma mi vacuna en tu mano y ve, si alguno encontraras, no lo coludes, y si alguno te segurarás, no lo respondas. Y pondrás mi vacuna sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, vive tu alma, que yo te dejaré. Y entonces se levantó y nació. Y Jesús había ido delante de ellos y había puesto el vacuna sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido a Eliseo a la casa, de aquí que el niño estaba muerto, dormido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta, rastro, rastro, ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos, sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose nuevo, se paseó por la casa, a una y a otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornuló siete veces, y abrió sus ojos. Hasta ahí, hermanos. También pueden sentarse. Aquí está, el título que me gusta que voy a este tema, se llama, Pelea por su bendición. Amén. No sé si todos conocen la historia de Eliseo. Que Eliseo era un profeta de Dios. Entonces, él pasaba por la casa de esta Tsunamita, y esta Tsunamita, le dijo a su esposo, hagamos un cuarto para cuando llegue el profeta, que él repose ahí, que él pase, pase la noche, tenga donde dormir, tenga donde comer. Qué bueno que hubiéramos mujeres así, ¿verdad? Que tengamos un cuarto especial para cuando llegue el Cierro de Dios a visitar, o a estar otro día. Pero así ella amaba a Jehová, y amaba al Cierro de Eliseo. Y entonces el Eliseo, cada vez que pasaba por él, en su casa, él entonces ya tenía dónde encontrarse, dónde quedarse. Y él vio, y le dijo, él vio que ella no tenía hijos, que yo no tenía hijos, y entonces le dijo su creación, ¿cómo tienen hijos? Y entonces él le profetiza a esta mujer, que Dios le va a dar un hijo. Y ella pensaba que se estaba burlando de ella. Y así como leemos aquí en la historia, esta mujer, ella primero le profetiza el liceo que va a tener un hijo. Pero un día el hijo de la Tsunamita muere. ¿Cómo cree que se siente esa mujer? No tenía el hijo de la Tsunamita que llegó a vivir con ella, se le va. Pero esta mujer puso su fe y su confianza en Dios. Y así nosotros, en nuestras vidas, en nuestro tiempo, nosotros debemos de tener nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Esta mujer no corrió a su marido, decirle, hey, hijo, si me murió, a salvo, hijo, se me murió. Pero ella no, ella fue el criado, o fue el que pidió a su esposo que preparara un asma y que le llevara un criado para pasar a ver el siervo de Tsunamita, ¿no? Al profeta. Porque ella tenía fe que si el profeta oraba por su hijo, su hijo iba a orar. Pero imagínense cuántos de nosotros, cuando hay una cruz de ese tamaño, nos quedamos calladas y vamos a orar. Ella subió al monte a orar. El monte, hermanos, es el altar de forma que vayamos al monte a orar. En cualquier dificultad tan grande que nosotros tengamos, que vayamos con fe a orar a nuestro hijo. Que Dios va a hacer algo. Y dice, un día, este hijo como eres, y ella fue el profeta. Entonces, it doesn't stop raining today. Ella lo llevó a la cama de su agua. It doesn't stop raining today. It doesn't stop raining today. It stopped for your brain and it started raining again. Y yo me admiro tanta fe de esta mujer y tanta... Como le dijera, nosotros somos tan explosivas. Muchas mujeres en estos tiempos son muy... Y gritamos y hacemos y deshacemos en un momento de esa angustia de esta mujer. Y qué bonito verla que ella puso su confianza en el profeta. Porque el profeta traía y aportaba el amor de Dios. Y aún él, ella cuando fue a él, ni siquiera le contó. Pero él vio la angustia de esta mujer. En su rostro, de su cariño. Y así lo vamos a ver con esa confianza en Dios. Por eso dice, en tu pelea por tu bendición. Ella perdió con fe, por la vida de su hijo. Esta mujer declaró paz en medio de esa situación tan grande que ella tenía. En medio de esa tormenta. Esa vida que Dios le había dado, ella quería que esa vida volviera a él. En el 424, podemos ver, después hizo... Después hizo... Esta mujer sabía que iba a buscar al profeta Niseo. Y ella sabía que el profeta Niseo me ayudaría. Ella le dio todo su confianza en que ese hijo que él le había profetizado no iba a tener. Porque se le había ido entonces, ella le dio todo su confianza en que su hijo iba a estar bien. Y Niseo pudo perseguir que su alma estaba en angustia. Y él percibió que estaba su alma en angustia. Un día yo fui, probablemente en el mes de noviembre, a visitar a mi hermana. Y vino una hermana de... ¿Cómo voy a decir? Pero bueno, se va a el hombre. Era una tierra de Dios que estaba posando en su casa. Y la llevé a esta casa y le dijo... ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Y no hay leche mismo que le está muriendo. Ya, pero esto también bien. No, no, se me está muriendo. Pero está vivo, sí. Pero se me está muriendo, no quiere comer, porque la que se está muriendo eres tú. Mira cómo está. O sea, yo me quedé asustada al ver cómo esta mujer estaba acabada. Porque nosotros nos preocupamos tanto por los hijos, nos preocupamos tanto por ellos. Y nosotros nos preocupamos, y el hijo no hace caso, y no hace caso. Y le dije, vete a orar, ponte a orar por tu hijo y pelea la batalla. Pelea la batalla. Y le desata y ya todo el espíritu que haga alguien de embriaguez, de que no quiere ponerte, que se quiere dejar a orar. Y que empieza a orar, pero vete a orar a orar. Hermanos, así se ha hecho el rostro de esta mujer es fono. Y ella va, le decía yo que en la iglesia que voy, va al servicio de oración los lunes. Y estamos puras mujeres peleando la batalla con nuestros hijos. Y ahí, aunque yo vivo lejos y abrí la candada, hasta allá va a orar con nosotros. Y somos una guerrera de la historia de la mujer. Dios nos ha levantado porque tenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y ya han venido pruebas y han venido luchas para esta madre, pero más desmayada. Porque ella tiene su fe y su confianza en el Señor. Y cada uno de nosotros creamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que goce en el que hay. Y a veces hacemos una costumbre de ir a la iglesia. Pero cuando viene el problema, se nos olvida. A veces sí, cuando viene el problema, venemos a la iglesia, cuando tenemos necesidad. Pero que en todo tiempo, no existe esa confianza en el Señor. ¿A ver? El único que puede arreglar nuestros problemas es Dios con su poder. ¿A ver? Tú pelea tu batalla, tú pelea por toda tu bendición. Cuando veas, aunque veas que tu hijo va mal o en peor, tú sigue peleando por la salvación de tu hijo. Porque el Señor nos ha hecho promesas, en tu palabra, creyos, en tu casa. Y así lo creo yo y así lo cree cada uno de nosotros los que estamos aquí. Aunque veamos la situación tan difícil. Esta mujer, teniendo todo, pero no tenía su hijo. Porque esta gente era del primero que ella le hizo cuarto a su sierva, a este profeta. Y en el segundo año de Reyes, en el 17, en el 17, la mujer consiguió y dio a Dios un hijo al año sin 10. Porque en el tiempo que usted le había dicho. Entonces, cuando ella ya le dio ese hijo, ella ya corregió a Dios en otro nivel. Porque su fe creció. No, entonces cuando este hijo se le muere, ella sabía que no había nada imposible. Porque ella ya había conocido a Dios de poder. Siendo que ellos eran una pareja que no tenía ningún... No le dio la oportunidad de ver. A este, y luego que, se lo quitan yo. Y para qué me lo di. Pero ella fue a la persona... Y cuando Nadia did. Y se va a representar a ella a Dios. Nadia te examinó a su sierva. Y el niño entró en calor y vivió. Y entonces ahí cuando entró en calor, sabemos que vivió. Esta mujer subió al monte Carmelo. Así nosotros podemos subir al altar de Dios. Cuando nosotros derramamos los andalos en el altar de Dios. Cuando nosotros nos quebrantamos de todo corazón de Dios. Dios me encontró. Y ahí cae el poder del Espíritu Santo. Y nos da la fortaleza. Y nos da... Bueno, todo, todo. El mundo que dice un toquecito de marihuana. Para ellos tener un ánimo. Para estar como... Si me llaman eso. Si me llaman... Si me va la palabra. Ellos acercicen un poco allá. De la adrenalina. Y no sé qué tanto. Cuando juegan carreras. Unos con otros. Que se sientan en el palo. Hermano, lo más bonito para los que a los que se están en la tabla. Es que la presencia del Espíritu Santo venga y visite tu vida. Venga y visite tu corazón. Es lo más bonito para mí. Para mí es lo más hermoso. Es... No es que venga la primera dama ni nadie de casa. Sino que el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Cuando yo voy a la casa de Dios. Voy con la expectativa de que sea un día diferente. Que ahí se mueva la presencia del Espíritu Santo. Cuando se pasee su presencia en nuestras vidas. Aunque estés en la banca más atrás. Que ahí tú sientas la presencia del Espíritu Santo. Pero para sentir esa presencia de Dios. Y cuando necesitamos estar dispuestos. Dispuestos a querer necesitar a Dios. Y Dios mira nuestro corazón. Y también que seamos obedientes a su palabra. Y a veces hay gente que dice. Ay, yo voy a ir pero no sentí nada. Pues aquí no es de que se sientan. Que se sienten y que nada. Es por fe, hermanos. Por fe nosotros creemos en Dios. Porque aquí no nos vamos a salvar porque sentimos. Yo creo en Dios. Porque creo en el Espíritu Santo. Creo que nos dejó el Espíritu Santo. Para hacernos fuertes. Para hacernos más que vencedoras. Imagínense esta mujer. Tremenda mujer de Dios. Viendo la situación de su hijo. Ella no se sintió. Ella nada. Ella simplemente fue directo a su marido. Y es un poco para hacerse. Y es un poco para hacerse. Porque nosotros necesitamos que Jesús nos llene de su poder. Una doble presencia de su Espíritu Santo, hermano. Tú subes al monte, Carmelo. A orar a Dios. Y pelea por tu edición. ¿Cuál es el problema tan grande que tienes? Dios lo puede resolver. Amén. Eliseo moró por el hijo de esta mujer. Y ahora él vino. Esta mujer es una vida que se postró en tierra. Y tomó a su hijo. Esta mujer la motivó la fe. Clamar a Dios con fe. Pelea por tu bendición. Que Dios te la va a dar. Aunque tú veas la cosa más clínica, tú pelea por la bendición. Dice, si vas a Dios, Él te va a escuchar. Porque te va a resucitar porque está muerto. Si tienes un problema en tu matrimonio y si te han marido lo que quieren y a lo nuestro. Pelea con tu esposo. Para que vea a ti una mujer y tu esposo. Una mujer sábia. Una mujer que ora. La vida en el caminar de estos treinta y algo de años que se me ha descubierto. Cuando los casamos nos dicen, felicidades y felicidades. Imagínense, yo me casé con una persona que casi no lo conocía. Y que más sonreía que la gente, yo no conocía nada. Pero la felicidad no es de que todos te dejan felicidades. Sino que cada día, cada día vayan alimentando esa plantita, ese amor. Y así como conocí a mi esposa, así que conocí a mi esposa. Y así como conocí a mi esposa, así que conocí a mi esposa. Y lo más grande, la felicidad no es de la voz de Dios. Tres veces a punto de negociar, hermanos. Pero Dios se pone el fin de la solución. Me acuerdo que el pastor me decía, ¿usted tiene la llave para cerrar o para ver? Cuando le abre la puerta al enemigo, no se lo sienta. Y sí, hermanos, fueron muchos años que se portó el sector. Pero hasta aquí, así que nos ha ayudado. Ya tenemos 34 años. Regrazados. Y todo para la gloria del sector. Hoy hemos pasado por muchas crisis diferentes, pero el Señor ha sido bueno. Por la fe tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Romanos 5 y en 1 de 2. Él es el único que nos da la paz. Nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer conocía del Dios. Conocía del amor. Pero su fe era tan grande como que Dios se volviera a resucitar a su vida. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos esa fe? ¿Verdad que todos la necesitamos? Porque el loal mínimo Dios se mueve cuando nos despliega. Y esperarse. Aquí no es que si tenemos suerte o mala suerte. Aquí es que nosotros le sirvamos a Dios con toda su corazón. Por todas nuestras fechas y por todas nuestras fechas y por todas nuestras fechas. Es que Dios se mantiene. Cada uno de nosotros le sirve. ¿Verdad? En Hechos 7 y 36 también quiero que el Dios nos damos. Hechos 7 y 36. Gracias. 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 Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesús este es Señor de todos nosotros creemos que Jesucristo es el Señor de todos nosotros y es el único que nos da la paz en medio de la pandemia así que hermanos y señores les pido que peguen por su bendición y también les quiero contar y en esto termino con esta palabra pero les quiero contar el motivo de lo que he vivido a través de todos estos años un poco no los quiero estender yo tampoco quiero que tengan lástima de Dios que a veces pasamos por procesos en los que Dios nos permite pasar para que después se vean los propósitos de Dios hace muchos muchos años en el año del 94 en abril del 94 estas ciudadanas me atropellaron a mi hijo más chiquito me atropellaron a mi hijo más chiquito me atropellé tres años se me mueren mis brazos yo era muy nueva yo era muy nueva no era tan nueva tan nueva pero ya tenía años de conocer a Dios de conocer la palabra creo que tenía nueve años pero un año y un año pero imagínese como me puse mi bebé ese de acuerdo se me voy a estantar y a ver mi esposo no estaba y la cuestión de mi esposo no lo buscó en el hospital y todo o sea yo me revelé y le dije a mi esposo que tenía que ir por ahí mi hijo para que tú volvieras a Dios y yo estaba en un hombre grande con Dios yo era presidenta de las damas yo le hablaba a las hermanas y hablábamos los sábados y de repente pero a veces vamos y venimos a la iglesia y nos alejamos de Dios en nuestra mente en nuestros pensamientos estamos en una parte de otras cosas hermanos fue tan difícil para mí todo ese tiempo fue muy difícil en la funeral de mi hijo periós por el hermano de Javier Juárez porque Dios le había mostrado a él que uno predicar a mi mujer y él se sentó a nosotros a él esa noche fue un día de campaña mucha gente escuchó la palabra y ahí un esposo se reconcidió con la cita un esposo con la dictadura y ahí estábamos sirviéndole al Señor y Dios nos sacó adelante hermanos y la gente nos decía ¿por qué no tienes otro hijo? nos quedamos con dos hijos uno de diez y uno de seis y el otro era de fe y pues en el pasar del tiempo y la tristeza que yo tenía era tan grande hermanos que Dios nos concedió y yo quería un farón igual a él yo quería un farón igualtito a él y me decía el pastor ¿qué va a ser? si el pastor no va a ser mujer va a ser hombre me hicieron que ellos a muchas niñas de niños y todo pero resulta que yo ella cuidaba perfecto perfecto porque él con mi año es el nueve de julio y tuve a placa el ocho de julio cuando ella nace yo lloraba 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 yo quería yo quería tener un hijo en cualquiera imagínese y no no quería ser porque me decía a ver es hombre no es hombre es mujer es por la vez para que estuviera que era una niña porque todos en la casa estábamos bueno hermanos la niña lo que hizo comer tuve que darle pecho y dice la doctora pues ella no quiere comer tiene que darle pecho y se quedó tan cerca de ti tuve el pecho pero es que no creen que se puede ella no se conoce una tetera y fue tan pegada a mí tan pegada a mí que la fe por sobre todo las cosas y la protegía de las cosas protegidas las cosas que me olvidé de la tristeza que tenía ya no hubo tiempo para muchas cosas porque la ahogaba que no le pasara nada porque imagínense el otro niño me lo toplayaron ahí atrás de mi casa estaba yo ahí y no hubiese nada yo estuve casi tres años con mucha tristeza porque la tenía ella para mis hijos era una alegría y mi esposo y ellos se peleaban por ellas se le sacaban para hacer brazos para todos era la alegría de la casa y ella era como una luz que vino a quitar toda esa tristeza que había que la luz que se hermanos no piense porque está aquí está exento de un problema grande yo no estaba preparada yo estaba preparada para poder y cuando tuve a mi hija pues estaba con ese dolor pero también con esa necesidad de querer también darle vida a esta niña y estar con ella pero no podía al 100% y bueno me la llevé al trabajo la quería en mi trabajo yo trabajaba en una casa con los americanos ahí tenía una hija y ella ahí en el pecho y después tuve a otro hijo y también no se pareció al otro una hija yo tenía que se pareciera a Fernanda y me iba a pasar la vida de la y así pasó el tiempo hermanos y siempre nosotros que ya cumplieron tres años que ya cinco años ay gracias Señor ya no les pasó nada ay gracias Señor ya me lo he olvidado porque yo siempre tenía ese tema de amor y ya me lo he olvidado pasamos ya no tenía que nada le pasara y nos movimos de la ciudad de Danos y nos movimos para hacer y comprar un rancho y ahí Dios cumplió hermanos Dios es el dueño del orden y decimos quienes somos nosotros pero nosotros somos hijos del rey nosotros somos hijos del dueños del orden y nos vamos mire hermano no sé cuántos trabajos tiene y dice que estaría así es una bendición lo que Dios hace hermanos nos fuimos con los pueblecitos que teníamos aquí y hicimos una casa y fue una casa grande porque siempre trabajaba en una casa grande y era una casa de dos pisos y una grande casa que la gente decía ¿cómo? ¿cómo le hicieron? pues Dios sufrió todo el patrón que yo tenía me prestó para el terreno después fui por los patrones y eran dueños de un banco yo les sabía me prestaban el resto para hacer la casa gracias a Dios a Dios y a la gloria y la otra tenía que ir el banco no tenía créditos suficientes dispuestos ya habíamos empezado con el piso no se podía pasar dinero pero él él nació y él sufrió para todo lo que necesitábamos si aquí que vayan 300 dólares de luz allá no traen que a la presión y no se le dio todo pero siempre sufrió todo no era de que yo compraba un paquetito de baño ahora que yo sufro para todos los baños y él ha sido muy como nosotros él ha sido un gran para Dios y nunca me ha dejado en los momentos más difíciles de mi vida el Señor estaba y en el transcurso del tiempo hermanos esta línea que nació un día me toca me toca la puerta y me dice ¿no ves? y me dijeron ¿ustedes son los padres de Cristina? ¿sí? pero con mi suerte no sé por qué era con eso su hija la inmigración una troca de familia no podía no podía visitar yo tenía 19 años exactamente donde ya después de que traje aquí mi esposo corre arriba recién James estaba con ella porque siempre andaba a punto pero se había quedado en la casa no sabía de sufrir a la salud yo gusta porque a veces no sabe que gusta salir porque los hermanos de la iglesia nos invitaran los años en los hermanos y casi cuando empezamos hablando de ella de su hijo porque ya estaba en la universidad ella curaba curaba volumen con una vez con un robot char con un volumen con un pelicor son todos los pueblos que hay todos los pueblos que se han vacío tocaba las láminas cantaban la iglesia todos los pueblos pero ya un día que se han ido y yo no sabía cómo enfrentar esa situación pero el Señor sabía que yo que Él iba a hacer cuenta hubiera que ser como esta mujer que se quedó quieta y fue muy difícil hermanos pasar todo ese transcurso pero cuando yo estaba estuvimos en el hospital yo corrimos al hospital y quisimos le dijimos a la policía dijo querés que hagamos algo con ustedes mi esposo le dijo ora por nosotros y ahora por nosotros y ya empezamos a 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 fuimos todos en el hospital con la esperanza que estuviera herida que todo fuera perdido que ni me dejaron tocarla ni me dejaron nada porque todavía tenían que hacerle la autopsia y todo fue un tiempo super difícil en el facebook se tomó cuando se dio cuenta ya el hospital estaba lleno de gente era era algo que no me lo hicieron ella tenía muchos planes ella tenía un niño le había festejado su cumpleaños el sábado una semana antes y sin ella saberlo hermanos ese sábado me dice mami muchas gracias mami mira todos los regames porque no había acomodado su ropita y sus zapatitos y todo lo que le dieron muchas gracias por el por el que le hiciste esa amiga gracias mami y me abrazó tan fuerte y ella me llevaba flores y me agradecía por su amor que yo le daba yo no puedo decir yo no le escribí flores a mi hija el día de su cumpleaños yo no puedo decir yo no le escribí una tarjeta a mi hija porque siempre le expresaba cuánto la daba recuerdo que mis puñadas andaban buscando fotos y todo lo que se prepara para un funeral y encontraron esa tarjeta y en esa tarjeta no sé cómo yo escribí tantas palabras que ella era la luz de mi casa que ella era esto que ella era el otro pero me olvidé de Dios porque ella era el centro de mi casa y a veces nosotros nos hacemos ídolos y mi mamá me dijo es que la idolatramos tanto es que ella sobresalía en muchas áreas tocaba la guitarra tocaba la flauta cantaba bueno nada se le hacía imposible me recuerdo que el viernes antes me dijo mamí se fue a mi casa de cuando tan cansada mamí que quisiera que el día durara 24 horas porque no me alcanza el tiempo tengo tantas cosas que hacer tengo tanto que estudiar tengo tanto con lo del niño quiero que que no se haga noche que el día tenga 24 horas sin saber ella el tiempo se le estaba ya el tiempo se le estaba ya ella lo sabía ni yo lo sabía que lo recibía pero a veces nosotros hacemos cosas como madres que nos duelen tanto y abrimos nuestra boca hermanos mis palabras tienen poder yo a mi hija la veía perfecta en todas las cosas que ella hacía y un domingo ella tenía que ir a una práctica hasta el rango de antes tenía que ir a unos tryouts de los de bolígol porque ella quería que las universidades la vieran y va para ver que universidad la sacaba y era domingo y tenía que ir hasta Kierrecht o por allá por pleno por allá muy lejos yo ya la había llevado varias veces pero el domingo no la llevé y le dijo mi esposa déjala que la lleve de su novia pues que la lleve de ningún modo yo había estado con lo de mi papá mi papá había estado enfermo y lo morió entonces yo la descuide un poco y de repente salió porque tenía esa novia entonces tengamos cuidado tengamos cuidado a las que tienen hijas que sean hombres de veras temerosos de Dios hermanos porque el diablo no duerme el diablo no duerme y yo en que momento en que situación siempre la cuidábamos de todo de todo nunca podía dormir fuera de la casa nunca iba al baile ella no conoció fiel no sea no funcionar pero de repente se me acarizaba ese día que yo no la lleve el enemigo se y por un errorcito sale se embarazando y un día ella no quisiera ir a la iglesia porque se sentía mal hermanos en la noche cuando llegamos a la casa ella no estaba y le dio una carta que no quería ver mi dolor porque ella se iba yendo a la casa porque no sabía no sabía cómo enfrentarse a la vida yo era una dictadora hermanos desde el lugar donde yo estaba era así 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 era muy dura con ella y se me olvidó que era humana se me olvidaron muchas cosas porque yo quería una perfección total hermanos ella se fue a vivir en la casa de su amiga porque ella todavía no era mayor de edad entonces ahí estuvo mucho tiempo no quiso volver a la casa porque le puse muchas conexiones porque ella dijo que iba a salir adelante lloró mucho se malpasó mucho y iba a la escuela y terminó la high school y todo pero cuando ya la relación era mejor ella decidió regresar a la casa y después el muchacho le convencía que no y así hermanos cuando ella cumplió mayor de edad entonces la convencieron de que se fuera a la casa del muchacho total que yo nunca ni mi esposo nos acercamos mucho a que estas dos familias se hablaran bien y yo lloraba a mi hija en la mañana yo la lloraba en la noche yo la lloraba todo el tiempo porque mi hija estaba conmigo mi hija no se me había muerto pero junto a la mamá y un día viene mi hija y me dice mami tú dijiste que para ti no estaba muerta y le dije no Dios sabe que no que me dolió como que se te me hubiera y así yo lloré a mi hija como si yo hubiera que la amado la muerte de mi hija porque yo la lloraba como si ella ya existiera así la lloraba tengamos cuidado hermanos a veces les damos demasiado amor a nuestros hijos y nos olvidamos yo iba a la iglesia quebrada yo iba a la iglesia destruida porque mi hija no estaba yo soy una persona muy apegada a mis hijos los amo demasiado porque después de lo que pasó con mi primer hijo no quería que pasara nada para mis hijos y hermanos cuando Dios tiene un plan en mi vida y yo no lo entendía imagínense desde cuando que conozco la palabra de Dios y yo siempre ponía después a mis hijos que no tenía tiempo y que no tenía tiempo cuando fui al instituto bíblico hace muchos años no ven a salir no termino cuando esto tengo siempre decía cuando yo me muera le digo todas estas libretas te las voy a dejar ahí están levantados todas las predicaciones que he escuchado todo lo que es que también me gusta mucho escribir porque yo para retener necesito escribir y no se me queda nada y hermanos fue muy difícil pasar por esta tragedia está prendida en mi casa pero dice Pablo dice para mí el vivir es Cristo y con ella es ganancia pero nosotros no lo entendemos no lo entendemos porque nos arranca porque era la alegría de la casa mami ya llegué ya llegué si frijoles comíamos juntas estábamos en mis hijos si todo era estábamos y la gente me decía ¿por qué no miras a tu hija así como la vamos a ir y Juan Miguel tuvo su tiempo ella los primeros cuatro años lo detiene completamente a ella porque ella ella es un milagro de Dios al rey también pero yo le dediqué tanto amor a esta ley a la luz que mi esposa pensaba que le dio la ponga toda la gente que le dio la ponga pero Dios le dio otros planes a veces pasamos por procesos tan difíciles que no los entendemos ¿por qué yo? ¿por qué yo? y mi mamá me decía tienes que salir adelante tienes que salir adelante mira yo perdí dos hijos y también salí adelante y la gente todas esas transmisiones arranquen a su familia que es lo que es lo otro y de todos lados el patrocillo con esa tristeza y esa tristeza cuando yo decidí ir a la iglesia yo le dije a mi esposa no voy a ir a la iglesia no es cierto de parte de Dios que yo ya no voy a estar aquí yo necesito el mejor mi hermanos este pasaron muchas cosas este a la iglesia iba a la iglesia unos primos de mi esposo en ese rancho donde no había casas donde no había nada ellos yo les llamó a abrir un telco y lo abrieron en su casa y su sala y todo ahí era la predicación ahí se hacía todo pero yo no no porque el pastor nos dijo que no fuéramos con ellos que no fuéramos de acá y que no podíamos ir allá que mi mamá le damos ¿me puede pasar la bonita? este y hermanos este los pastores aman mucho a mi esposo amaban mucho a mi esposo pues era como su hijo entonces fue bien difícil para para salirnos de ahí de la iglesia perdón pero pasaron muchas situaciones muy difíciles que ya como líderes los pastores ya son grandes de edad y el liderazgo no tenía su hijo pero su hijo no quiso se fue a otra iglesia entonces se lo dejaron a una hija y pasaron varias cosas que yo no estaba de acuerdo con el liderazgo y ya sentía de Dios que ya no tenía que estar ahí mi hija mi hija ya iba con una hija de ellos que era una otra iglesia con los jóvenes ella escribió un canto para el aniversario de esa iglesia nueva y dijo mami aquí en no puedo esperar yo quiero cantarle a Dios esa canción hermanos ella cantaba por las canciones de estar en la presencia de Dios ella le enseñó a la gente y a la iglesia y al mundo que cuando tú caes hay un Dios poderoso que te perdona y te levanta nosotros somos jueces de la iglesia si una muchachita sabe embarazada solamente la juzgamos y la avergonzamos y a veces la llevamos a que aborden porque no le damos el amor de Dios porque no la guiamos por lugares donde debemos de que abres somos tan insensibles a los errores que nosotros se nos olvidó que fuimos jóvenes a muchos se nos olvidó que fuimos jóvenes y por más que cristiana que seas y que te lleven el papá y la mamá a la iglesia muy estrella tentación el enemigo lo que quiere es destruir robar tapar destruir de mil maneras a mi me ha quedado destruir de muchos años yo no estaba tan bien delante de Dios yo no estaba sirviéndole a Dios de todo corazón me había ido a hacer un negocio que hacer aquello que ya ya no había tanto tiempo para Dios cuando yo estaba en mi casa llegamos del hospital después de esa tragedia ya mi casa estaba llena agua por todas partes comida por todos lados yo no sé qué más como Dios proveyó de todo todo mi hijo se fue se fue a la iglesia porque ahí la iglesia empieza la hora se fue a tocar el canto que mi hija quería cantar y eso fue de muchos testimonios para mucha gente que le haya ido a pensar que sabía que su hermana estaba muerto y le dije y le dije cuando salgan de la iglesia dile al pastor el pastor el tierno del pastor que antes yo tenía diles que se vengan a la casa y se traes a todos los jóvenes con los detalles hermano cuando estábamos en la sala ellos estaban cantando en la casa el pastor oró por mí después ya no me estaba poniendo la mano pero estaban cantando aquellos cantos que ella cantaba y vino el Espíritu Santo sobre mi amor y empecé a hablar en lenguas y empecé a hablar en lenguas y cayó esa presencia de Dios tan fuerte tan que yo no podía servir a Dios tan real hermano ella cantaba y alababa a Dios y ella levantaba siempre sus dos manos hacia mí porque para Dios hay que levantar las manos antes cuando Dios te ha perdonado te ha limpiado por su sangre preciosa tú puedes levantar tus manos si no es tan sucia levanta tus manos y alaba y adora a Dios y en esa yo tuve una visión hermano Dios me dio la oportunidad de tener una visión a ella le vistieron su carro ella puso las luces de emergencia en esos días se le había quedado ese carro nosotros nosotros lo compramos allá donde estuvo unos días allá lo compró y luego lo puso de acá se le calentaba ese carro hermanos su papá le decía nunca te pares en abril nunca te pares en abril y ella puso sus luces de emergencia pero que pasa cuando un borracho se va durmiendo hermanos y está oscuro él se va donde hay luz y las luces de emergencia le llaman la atención y a esta persona invistieron el carro de ella más de 100 pies y pues el otro fue a la casa y en su teléfono como que apenas se iba a hablar a alguien hacía 10 minutos habría agarrado al cuadro porque era una bebida y ahí lo recorré 45 de 20 después de este tantito y se me quedó el carro y pues esa persona despertaron cuando me hicieron ese mal y ellos se asustaron las guitarras que traía mi hija traía las dos guitarras con la caja encima y todo todo 6 horas la laptop todo todo lo que traía todos sus brazos entonces ¿cómo? imagínese la vida de ella si fue el momento lo tengo aquí en el cráneo y en el pecho su cara estaba bien nada más tenía mucho su cuerpo su salud a lo que voy hermanos que estemos preparados porque no sabemos ni la hora ni la hora en ese pori yo me la pasé hablando de mi hija de que ya ella había regresado a la casa hacía 3 meses que había regresado a la casa con su vida y en la encina le decía pero que bueno Dios que desde la niñota le había grabado nunca la hacía y estar con ella y le hice su pori para su hijo y la perdonábamos y la amábamos y todo era haciendo ella y ella tenía su cuarto arriba pero no que quería uno abajo y que ella no quería los muebles de arriba que quería muebles nuevos para comprarle también cámara nueva y para comprarle todo le decía a mi esposo le estamos dando todo ¿por qué? pues déjala ahí aquí en la receta de nuevo y le compramos los camarabatos y quería una nueva porque la blanca no le bichaba con las otras a comprarle una nueva y así todo le dábamos todo porque la amábamos tanto y estábamos tan contentos porque ella regresó a la casa y yo le decía en ese tiempo yo cuidaba a una niña de una abogada de aquí de la casa desde que ella se fue y yo la lloraba tanto alguien me llamó y me dijeron que había ese trabajo y yo dije no, ni loca trabajo con esa mujer porque fui a la entrevista y me era una abogada muy estricta tenía que cuidar con ella y esa niña era tremendisísima hermanos yo todo me enfoqué a amar a esa niña amar a esa niña y le decía yo a Priscila esta niña tiene dinero tiene todos los juguetes del mundo tiene todo pero no tiene la atención de sus padres y tú tenías la atención de tus padres y te damos todo lo que era posible siempre reclamándote siempre reclamándote yo y peleando con el periódico y así estábamos y cuando ella regresa regresamos todo la perdonamos y todo pero todo se fue a enfocarnos a ella y un día se nos va de las manos cuando entra que está cantando en la cena yo la veo a ella correr y correr y correr porque ella era una atleta ella corría desde las 5 de la mañana y ella lo que se proponía lo lograba se llevaba a su niño al gimnasio se llevaba al colegio y practicaba ahí jugando y la vi correr con las manos y ella corría y corría por unas calles de oro había unas columnas hermosísimas como las que nos habla en el apocalipsis por caries de oro por mar de cristal yo pude ver todo eso todo eso lo pude ver dios le permitió todo lo tan amigioso que es lo que hay más allá de la eternidad cuando nosotros miramos lo que en la palabra de dios nos dice que va a haber que seamos fiel hasta la muerte y no te daré la corona de la vida dice el señor hasta que ella llegó a un lugar donde había una luz tan fuerte y cuando llegué a esa luz ella me dice mami ya llegué mami ya llegué mami y llegó a la presencia del señor y dios me dio paz en medio de esa tribulación de esa luz el señor y cuando yo me me dio otro día imagínense decirle a mis padres mi papá me iba a ir para casa mis hermanos se encontró y yo tengo a nadie prácticamente que tiene familias de mi esposo solamente sus tías sus primas no sus hermanos sus mamás y sus padres fue tan difícil toda esa situación cuando yo me venía a bañar yo lloraba lloraba y le dije ay me da un fuerte como una loca señor para enfrentar yo esta situación ay me da un fuerte como el hierro que no pueda moverse que sea tan fuerte así yo señor y el señor lo hizo el señor me dio esa paz el señor me permitió hacerle la última fiesta mi hija yo quería que en su funeral fuera una hija me iba a usar un vestido en una en una boda de su prima era un vestido hermoso y yo lo alcanzo a ver y ese día se encontró que era un hombre de su funeral sus primas porque se iba a casar una prima y ella iba a cantar también la boda en la iglesia nosotros hacemos planes pero no sabemos el día de mañana que va a pasar hacemos tanta gente que no podemos con la gente como sabemos que va a pasar yo les comparto esto hermanos porque mi vida cambió totalmente cambió mi vida yo antes no veía que los primos de mi esposo estaban construyendo un templo si sabía pero no no íbamos a la casa yo veía que se sordiaban en el coche tocaban y cantaban y tocaban otro niño cuando después que se van toda la gente que se van todos mi hermana una semana después mi prima mi madre se fue y quedan las casas solas una casa grandisísima que tengo ¿de qué me sirve si mi hija no está cada día encerrado hermanos un día decidí ir a la iglesia el señor me dijo ven no voy a son las 11 de la mañana ya nos fuimos a la iglesia en la calle a la misión a la pastora a Carlos yo no fui allá y veo el reloj y el Espíritu Santo me dijo ven 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 y digo mi esposo voy a ir a la iglesia por ahí empiezan a las 11 mi madre yo no me podía bajar y se me tocó el dolor que yo tenía en mi corazón y en ese rato llegó también una hija de una prima de mi esposo y le dijo ayúdame una puerta para entrar yo traía tanto dolor en mi corazón tanta carga tristeza de todo lo que se podía y cuando estaba ahí la pastora de él es prima de mi esposo me profetiza y me dice el que te trajo dice el Señor tú por tus propias fuerzas no podías venir pero yo te he traído aquí dice el Señor yo te he traído para sanar tu corazón y sanar tus heridas y ella puso gente que lloraron por mi pecho por mi corazón lloraron tanto que yo que lloraron porque yo no había llorado en la puerta de mi estuve como en un choque como como que nada pasaba y la gente se cerraron esta muerte esta fortalecida yo no sé como porque no se toma yo tomo la fuerza en todo porque yo hasta doler en general me voy a ir a la puerta y yo mi esposo le decía levántate de la piscina no te vayas resucita levántate de tu cacado no te vayas yo déjala mucho de la piscina porque yo Dios estaba preparando a todos yo sabía que ella amaba a Dios por toda su alma le cantaba de precioso Jesús todos los cantos eran de estar en la presencia del Señor cuando ella cantaba la iglesia lloraba esta que linda que el Espíritu Santo bajaba a la presencia del Espíritu Santo porque tú puedes cantar pero no puedes tocar los corazones hay gente que canta para glorificarse no más ellos pero cantar con el corazón con tu mente porque somos adorar a Dios el Espíritu y el Padre hasta allá y el Señor tenía un plan y una cosa para su vida cuando llegó la gente del Canal 23 y los jóvenes de Pérez hicieron una 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 toda la noche se juntaron y hicieron fotos de lista en un lugar donde es un casito allá en Pérez en un rancho y la gente decía ve y ve y no 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 lo veo que están esperando quieren entrevistar hermano cuando llegué yo ya no sabían que pero así tengo una mujer ahí y había muchos jóvenes muchos jóvenes estaban cantando poros y todo y de repente hermano que le dice la señora aquí está la mamá de Priscila y le va a agradecer que están todos ustedes aquí y además yo les pregué entonces un poco les pregué como me dicen no sé y saben que les quiero algunos de ustedes quieren tener ese Dios que el principio tenía el que quiera ese Dios que el principio tenía levantaban la mano y acercaban a Cristo de ahí se formó la iglesia ahí regresa la iglesia de Manuel fueron jóvenes de fe imagínense hay propósitos en la vida de las personas Él tiene el tiempo de vivir y el tiempo de morir los hijos son prestados son herencia de Jehová es una herencia que no me pertenece a mí le pertenecía a Dios ya como un tiempo pero hermanos dedíquenle de veras con todo su corazón el tiempo de Dios que no venga a perder el tiempo y alentar la banca o porque a ver qué a ver qué va a decir el pastor no venga porque usted se va a alimentar de algo nuevo para ir allá al mundo y decirle a las almas que haya alguien que salva y salva eso es lo que tenemos que hacer nosotros hermanos discípulos eso es lo que tenemos que hacer y el señor me ha levantado me ha abierto puertas ahora yo voy cada vez allá al centro de la en la cárcel donde está la cárcel están los cuartos cuando hacen el juicio a los que se portan muertos los que los encuentran borrachos o logados o manejando borrachos tienen que ir forzosamente a una plática por dos horas y pagar 40 dólares para ir a esa clase el departamento de policía hermanos pidió esa clase ya existe por muchos años en inglés y existe en español pero en la área de español no ha habido capios la gente sigue tomando y manejando borrachos entonces ellos pidieron un testimonio de una madre real no de historia no de fotos que antes de hacer algo así que tantos mueren por año y tantos mueren por mes por causa de un borracho ahí doy mi testimonio de quien mi hija era pasa fotos del accidente pasa fotos de ella jugando pasa fotos de ella cuando todas las fotos que hay en facebook o de lo que han agarrado ahí pasas de truco ahí se te unan los corazones en los corazones que no tienen a Cristo ahí les da mover que hay que llevar la llave que la llave en la arena en más se están borrando en los videos de ese hombre que se investigó todo ese hombre no se podía subir a la truco y aún así se subió a la cárcel hubo quien le dijo a un restaurante como vos hambre matos de edad hasta ahí mis tejas y no le va a pasar nada y no le pasó nada los borrachos no le pasa nada se llevan a inocentes entonces yo como madre hispana estoy lanzando la voz para que deje y yo sé que si yo hubiera vuelto así mi hija lo hubiera hecho ninguna de mi familia se atreve a hacer eso pero Dios me ha abierto cuentas la hermana Arturo García me dice que privilegio que le estás hablando a la gente y conversa hablarles a ustedes no es fácil porque ustedes ya conocen a la gente pero andan a la gente y conversa y hacerles ver que yo me amo fuerte porque yo les puedo decir todo lo puedo y que me fortalece y todo es el dolor más grande Dios me ha levantado ese dolor más grande a través de estos cuatro años mi hija murió en el morir en el morir en el morir en el morir a través de estos cuatro años yo he conocido gente que todavía están en el cuarto llorando a su hija o a su hijo porque se lo mataron porque se lo murió porque no tienen a Cristo porque no tienen esperanza pero nosotros que tenemos ahí Cristo tenemos esperanza tenemos un Dios vivo y dice la palabra que creer que esté muerto vivirá y nos aferramos a esas promesas que el Señor la va a levantar cuando suene la trompeta y hermanos créanme que Dios ha sanado mi corazón que Dios me ha hecho fuerte mis hermanas me dicen no te vas a buscar una hermana haciendo eso mi mamá y ya digas eso no te acuerdas del pasado porque te va a hacer daño hermanos yo tengo que alzar la voz y decirle al mundo que no manejen y tomen el mismo tiempo a mi me duele que mis hermanos todavía tomen en su casa tomen pero nadie de la familia maneja el tomado porque ella sabe lo que pasa pero es hacer conciencia del daño que hace la vida imagínense mi hija tenía tantos planes tantos proyectos tantos en estas fechas se graduaron en el colegio todos los que entran en el domingo la voz ya se graduaron sus amigas y lo que más hago es darle un abrazo a los jóvenes yo abrazo a los jóvenes y las abrazo por decirle a mis hijos a mi hija porque nosotros nos afagamos tanto en este mundo y se nos olvida el abrazo de sus hijos pero a ella yo siempre la abrazé siempre y eso es lo que me hace mucho falta sus abrazos por eso cuando puedan la joven en el abrazo un joven deben con ser una joven que está en necesidad a un joven que necesita algo usted puede ver en su rostro que a veces hay jóvenes que vienen en la iglesia y sus padres no vienen ustedes pueden ser esos padres espirituales si lo amo de él yo al hijo de mi hermana que venga he hablado con él he hablado con él ¿por qué? porque lo amo porque amo a Dios y yo amo a Dios tengo que amar a mi prójimo y me duele el problema de ella porque como si fuera mío porque ella es humana y porque la conozco y así tenemos que tener nosotros compasión y amor y misericordia como Jesús porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo en esta tierra y lo que él ya bajó y la sentió y está sentado a la vista del padre y cuando va a regresar es lo más a juicio que vamos a tener así que nosotros somos los pies de Cristo somos la luz seamos esa luz donde quiera que estemos yo no soy una abogamista ni una gran predicadora pero el Espíritu Santo ha hecho de nuestras cosas en mi vida y lo que ha hecho Dios conviene para que ustedes de ahora en adelante piensen diferente sean diferentes personas sean mejores padres si por el afán del trabajo no has dado tiempo tú le pongas en ese tiempo mis hijos se criaron conmigo en mi trabajo porque no nos llevé siempre a mi trabajo tú ves en mi vivienda pero hay gente que lo deja desde que nace ¿y para qué? ¿de qué no sirve este rancho? ¿de qué no sirve esta casa? para mi hijo pero Dios tiene plan no sé para qué ese Dios sabe esa casa ya se pagó esa casa ya todo ahora lo que hay que ver el Tomás que ahora subió mucho las taxas de las dobladas ya no las quiero pero yo me quiero ir a México hermanos yo me gasto lista para ir a México y me dicen está en la boca digo no estoy orando que no hay 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 lo que Dios quiera que haga la violencia y si es aquí el Señor va a abrir fuertes en Dios Él va a abrir las fuertes hay un predicador cubano que él y su esposa a veces me acompañan a dar la la clase del testimonio de este centro de Danas y me dice Leti esas tines en ningún lugar del mundo un pastor le habla a todos estos inconversos al mismo tiempo tú estás dando el testimonio esta vez la palabra porque no puedo contarle a mí la que es así nomás tengo que irme así despacito al rato ya el maestro que está ahí ya tiene muchos años dándolo ya al rato ya me ofrecieron que la había hablado completamente pero en el tiempo de Dios entonces Él es el que va a abrir las fuertes fue un gusto compartir la palabra con ustedes que Dios me lo bendiga y que sea de bendición para otros quien quiera que hagan gracias hermano gracias 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 Gracias. 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 Gracias, Jesús. Calamamos y glorificamos tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Dios, por este testimonio, Dios. Esos procesos que son difíciles. Esos procesos que son, no únicamente tú eres el que das fuerza en todo el Señor. Padre, en el nombre de Jesús de las redes, en el nombre de Jesús de las redes, en el nombre de Jesús de las redes, en el nombre de Jesús de las redes. Gracias, Dios. Podemos tener conciencia, Señor, lo que tú haces es que eres haciendo aquí. Tenemos que pasar a los procesos tan difíciles, Señor. Pero tú le has dado cuenta, hermanas, Señor, a las familias de Dios. Tenemos que pagar muchas gracias a alguien, Señor, para que viva alguien más, Señor. ¿Vale? Si, a mi Señor, te voy a pagar un poco más. ¿Vale? Un poco más. Un poco más. ¿Vale? Un poco más. Un poco más. Un poco. 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 y 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